5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol ¡Hola queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros Se define una parte de la Copa Diego Armando Maradona y están involucrados River, está involucrado Boca y también Argentinos Junior Así que vamos a tener una definición para ver minuto a minuto lo que va pasando, tanto en el partido de River como en el partido de Boca Nosotros vamos a estar viendo el partido de River y también el partido de Boca, así que vamos a estar viendo los dos, vamos a ver cómo vamos a hacer en este partido ¿Bipi? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá estamos con Isa, con Mati que está por allá, también y estamos todos preparados para vivir esta definición Recordemos que el que sale primero de este grupo va a jugar contra el que sale primero del otro grupo de la zona complemento Y de ahí va a salir el campeón Así que se juega esto mientras algunas cabezas están todavía pendientes de lo que va a pasar en la Copa Libertadores, tanto en River como en Boca Vamos a ver qué pasa con esta Copa Diego Armando Maradona Juega River Independiente Juega por el otro lado, Boca con Argentinos Junior Boca y Argentinos que los dos tienen chances En este lado tiene River, Independiente está muerto Así que vamos a ver lo que pasa, nos vivimos juntos, dale Pero antes te digo amigo a vos que estás ahí del otro lado, que estás esperando para descargarte OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial amigo En donde vas a tener toda la información de lo que pasa con tu equipo, con tu selección Y lo que está pasando en el mundo del fútbol al momento 24-7 Ahí vas a tener toda la info Además en OneFootball vas a poder ver toda la Bundesliga Todos los partidos de la Bundesliga solo en OneFootball Y yo te lo dejo absolutamente gratis ahí abajo Con un solo clic lo vas a tener en tu celular amigo Así que no sé qué estás esperando OneFootball es la mejor aplicación del fútbol mundial amigo, dale Ahí lo tenemos escuchando por los auriculares Lo que pasa con Boca, lo está viendo acá en la compu Nosotros estamos viendo River Y arranca, el primer tiempo juega River, juega Independiente Ya está jugando Boca Con unos minutitos nomás, tiene que arrancar juntos Va a empezar Boca con Argentinos Jugamos en la cancha de Banfield Cancha de Banfield, sí, no íbamos a ser locales en la cancha Independiente Imagínate La concha de tu madre es hambrano En los últimos partidos Señor Argentino, Señor Argentino En la fase complementa, se lo terminó por bien Imagínate En su número ¡Uuuh! Terminó ¡Terminó! ¡Se volvió en la defensa! ¡Metra en centro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se volvieron! ¡Insistimiento fuerte! ¡No seas capaz de perder con 30 años! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gol! 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 Perdón, va atrasada Me estás jodiendo, Juliado Pero por ahora Argentino Junior va a la final Yo creí que peteco, pero... Y la perdía Nacho Fernández La fiesta larga En Cali Daniel Romero Vas a ir ¡Oh, no! ¡Armani! ¡Fantástico! ¡Espectacular, Armani! ¡Te cortaste esa colita de mierda que tenías acá! ¡Y volviste a ser vos! ¡Armani! ¡Fantástico! ¡Cómo se filtró el gol que con el gol de Independiente! ¡Gol de Argentino! ¡Se independiente se acaba de comer un gol! ¡Hecho tres! ¡No, pero Armani! ¡FENOMENAL! ¡No! ¡No puede ser la pelota que atrasa ese artículo! ¡Con los pies lo tocó! ¿Vos sabés lo que es? ¡Armani nunca podría! ¡No! ¿No viste lo que se atrasó recién? ¡Con los manos! ¡Se atajó con los pies! ¡No! ¡Y ahí se le sale bien! ¡Uy! 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 ¡Mirá! ¡Está lleno en la cancha de Argentino Junior! ¿Y el público a la cancha? ¡Yo te doy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Me cayó! ¡Primero! ¡Vamos! ¡No puede ser que pierda vos! ¡Que nosotros nos ganemos, loco! ¡Igual ya a Boca le hace dos! ¡No! ¡Viene Soliana! ¡Vilasco! ¡Pasa Asís! ¡Vilasco! ¡No! ¡Viene para Velasco! ¡Apuntado! ¡Dipará! ¡Gol! ¡Que Velasco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo puedo creer! ¡No, mierda! Más de! ¡No! ¡No querés! ¡No! ¡Mirá eso! ¡es delrojo! ¡Sumors! ¡No! ¡Papá! ¡Mirá, eso! ¡Mirá eso! ¿De dónde le pegó? ¡Mirá ahí! ¿Qué le pasó a Elmadio Salzio? ¿Qué le pasó a Elmadio? ¡No, Carmen! ¿Qué tiene que aflo boludo? ¡Se la clava! ¡Sí, Callate Bocaacağız! que le permite recibir solo después el giro, ¿sabe qué? tiene que sacarse de encima a Poncio y en simultáneo se fabrica el espacio y en cualquier partido le permite la perroca tenía algo en el caso de... ¡Gol! 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 ¡Bien! Y ahora queda un primero boca Volvemos donde merecemos estar ¡Como traje tu gol independiente ayerá? ¡Dale la cocha de tu hermana! Ay, ¿por qué la pensó tanto? ¡Dala mierda, boludo! ¡Somos un flan! ¡Es que! ¡Es que fue eso! ¡Eh, Faita! ¡Qué carajo! Digo, miro, manchacho, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál será el burrito para esta semana? ¿Diene, Carrascal? ¡¿Qué hacés?! ¡¿Qué hacés?! ¡Voy, ¿qué rilado, Carrascal? ¡Léjate! ¡Dale, dale! ¡Dale un palito, un sexo! ¡FALTA! 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 ¡Falini! ¡No te he portado un palito, mamá! ¡Dale un palito, mamá! ¡Dale un palito, mamá! ¡Chilombo, el video! ¡Chilombo! ¡Chilombo! ¡Dale! ¡Ay, se volvió a jopé! ¡Dale, guanchope! ¡Ay, guanchope! ¡No! ¡Salvio, dónde te la tirás, amigo! ¡Ay, que se comió, Salvio! ¡Va a ver! ¡Tá sin arquero! ¡Sí, es que te pasa lo mismo, Salvio, culiado! ¡No se le menciona a mis fotos! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, el que se perdió guanchope, culiado! ¡Mirá, mirá! ¡Pup! ¡Mirá, mirá! ¡Oh, Dios! ¡Qué amargo, todo salió, culiado! ¡Mirá! 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 cuando perdes la confianza amigo, perdes la contra ay no, no ay Rosy, que amo Rosy ven hija, chazo que pasa baby ay dios, dios, mira ese Velasco que hijo de puta boludo si quiere matar no pasa nada, no pasa nada ay, penal agua 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 en chopé pero mirá lo que fue eso lo tocó con las manos y el penal nuestro no fue penal eso, fue lo único que necesitaba argentinos y Boca 1-1 tocaba Luquita Rodríguez no, no Matías, hey basta, para guanchupen no, no, continúa la mierda guanchupen se rebalo yo se, porque lo mandan a guanchupen porque lo mandan a cardona bien igual ya fue ella si nosotros estamos calentando si nosotros estamos calentando si la viene buscando a Rafa, Vino Borrega ultima del primer tiempo, sigue Rafa, mete al centro, atras no 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 guanchupen no 2 a 0, está empatando Boca con Argentinos 1 a 1, con este resultado Boca termina primero, a River no le sale una. Independiente está muerto diría Fraga Cucho al principio del video. Armani no pega bola tampoco, sacó una calota abajo. Desde que partimos contra Palmeiras no paramos. Vamos a ver, pasa el segundo tiempo, por ahora Boca está en la final, vamos a esperar que termine. Ahí Boca. De los dos partidos hubo dos goles. Sí, sí. Lástima que... Bueno, vamos al segundo tiempo. Dale. Les voy a hacer esperanza. Te voy penitencia. ¿Te das cuenta que Independiente está fuerte? Me chupan huevos. Y arranca el segundo tiempo, Garí Independiente 2 a 0, seguramente arrancó Boca también. Están empatando Boca Argentinos y con este resultado Boca termina primero. Dos, por abajo, buena para sobre para descontar. No, no, es increíble boludo. No, no ligamos una tampoco, la concha de su madre. Bien, bien, dale, dale, dale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Salve a la puta que te parigo! ¡Gol! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Gol! 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 No sabía si iba a acabar, le decía ahí. ¡Gol! ¡Ah! ¡No se convirtió! ¡¿Por qué no me dijiste?! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Vos viste la pelota que atajó? Buen arquero, che. No sale una, boludo. No, ¿viste dónde pegó? Me está charlando, boludo. Ya no ligamos una, esas entraban todas antes. Todas. Para colmo, hasta la yardo nos echan. Todos. Sí, todos los partidos nos tienen que hacer una. ¿Es que la ciudad tiene 300 o no está en la arquero? Solo son muertos contra Boca. Nada, bien al debate. ¡No! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Increíble. Bueno, terminó el partido en River, termina el partido en River, River, sin chances, sin chances ha perdido con Independiente, no nos salió un ameado por 400 dinosaurios. Ay Dios, sacala No sé, está muy exaltado eso Muy bien, terminó el partido Boca está en la final de esta Copa Diego Maradona Está lleno de gente la cancha Bueno, y por su parte River no pudo con el Independiente No sale una, no quiere entrar una Estamos en mala racha Vamos a ver qué pasa en la vuelta Vamos a ver si se hace épica la vuelta De la Copa Libertadores Lo veo difícil, pero bueno La esperanza es el último que se pierde ¿Estás contento imagino? A jugar la final Vamos a ver contra quién Estaremos jugando acá y nosotros no nos sale una Nos vemos en la próxima Gracias por estar ahí del otro lado Dale like, suscríbete Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Descargate OneFootball ahí Y bueno, nada Nos vemos en el próximo video Que seguramente ya va a ser por Copa Libertadores Primero con el partido de River con Palmeiras Y después con Santos con Boca Para ver quiénes son los finalistas Que jugarán el 30 de Enero La final de la Copa Libertadores Nos vemos gente Gracias por estar ahí del otro lado 5, 4, 3, 2, 1 Chao La primera es la chance de hoy ¡Gracias por ver el video!